Gitana, me hablaba usted de ella, me dijo que el destino me la traía y todo el camino me llevaría. Gitana, porque yo me dijo también, que mi vida sería iré, solo dejaría vueltas en mi piel. Gitana, le miro, te leo tal vez, las manos que ya se ven, llenas de vacíos porque ya se fue. Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas, me encuentro en el brazo que la salva. Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas, me encuentro en el brazo que la salva. Gitana, me hablaba usted de ella, me dijo que el destino me la traía. Gitana, me hablaba usted de ella, me dijo también, que mi vida sería iré, solo dejaría vueltas en mi piel. Gitana, le miro, te leo tal vez, las manos que ya se ven, llenas de vacíos porque ya se fue. Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas, me encuentro en el brazo que la salva. Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas, me encuentro en el brazo que la salva. Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas, me encuentro en el brazo que la salva. Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas, me encuentro en el brazo que la salva. Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas, me encuentro en el brazo que la salva.